...sentimiento, porque traigo muchas ganas de tomar. Es borracho, porque así es como me siento. Más dichoso será para su pibreza. Mi cariño es como el ave, como el viento. Yo no debo más que a Dios, que es mi existir. Es borracho, porque así es como me siento. Más dichos ganas, que son parte de mí. Más dichos ganas, que son parte de mí. ¡Gracias!